Momento de celebración, porque los cables sí vienen de arriba. ¿Vienes de abajo? ¡No! No, ya no hay momento de celebración. Así es esto de las remodelaciones. Tu sueño, nuestra meta. Mira, esto es lo más arriba que... ¿Qué va a dar? ¡Está bien! ¡Está apenas Luis! ¡Bravo! ¡Bravo, Luis! ¡Eso! Muy bien. Aquí en esta renovación. ¿Listos, muchachos? ¡Listos! ¡Uno, dos, tres! ¡Aquí vamos! A ver, a ver. ¡Bravo! A ver si va quedando bien. ¡Listo! ¡Éxito total! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!